y muy buenas a todos y a todas bienvenidos una vez más a mi canal pues aquí os traigo otro vídeo otro vídeo que pienso que va a ser de gran ayuda para vosotros sobre todo para esa gente que empieza porque los que llevamos tiempo ya estos truquitos lo sabemos pero bueno muchos no lo sabéis y aquí estoy yo para ayudaros en lo que pueda y hoy os traigo un vídeo de cómo montar la boya corrediza vale es una forma muy fácil de montar económica y que no nos va a costar más de cinco euros nos cuesta más la olla que todos los materiales que vamos a utilizar bueno pues una vez dicho esto simplemente mandar un saludo a todos porque sin vosotros esto de verdad sería imposible sois todos unos puñeteros cracks gracias por esos ánimos tanto por facebook por instagram por por tiktok por todos los medios vale incluso por aquí por youtube muchas gracias muchas gracias mi intención era grabar otro tipo de vídeos que era grabar pescando calamares pescando una embarcación pero bueno una el tiempo me acompaña y yo tampoco puedo porque estoy recién operado hace 15 días como operaron estoy inconvaleciente apenas me puedo mover mucho entonces de momento dejar la cosa así hasta dentro de un mes y medio dos meses esto vaya cerrando y bueno esperemos que pronto estemos ya en el mar y así poder hacer algunos vídeos y enseñaros algunos truquillos bueno pues nada antes de continuar si no estás suscrito suscríbete te das aquí te suscribes activa la campanita que así te llegarán las alertas de todos mis vídeos y si te gustó este vídeo darle a me gusta cuanto más me gustas tenga más viral se hace el vídeo y mucha más gente le llega el vídeo bueno pues no me enrollo más un saludo para todos juanso peña para que hay no a náutica medusa un fuerte saludo para vosotros y nada pues vamos allá bueno lo primero os voy a enseñar las boyas yo voy a utilizar para el montaje voy a utilizar esta boya vale pero bueno tengo este voy a que es mucho más grande es una boya de que utilizo en rompientes donde hay rompiente fuerte donde hay oleaje fuerte entonces utilizo este tipo de bollas ya en puerto pues yo utilizo es una zona más que está resguardo utilizo este tipo de bollas ya más pequeñas después también tenemos este tipo de bollas de vida tenemos este tipo de bollas pero bueno yo sinceramente no me gusta mucho pero bueno es la típica boya que viene con su palito casi vale esto no tiene ciencia ninguna esta es una boya que una bolita aquí pues yo se la he sacado y dejo lo que es el agujero libre esta viene cerrada por aquí simplemente rascando con cúter con algo pues ya nos queda el agujero libre veis y esta que es la típica china que puedes encontrar en cualquier lado es la que trae aquí no sé si se va a ver bien traigo una alcayate una alcayata pequeñita no sé si la veis bien ahí que la trae aquí arriba yo lo que he hecho es sacársela de aquí y ponérsela aquí vale porque aquí arriba no pinta nada y bueno y aquí abajo viene sin nada yo lo que he hecho ponerle un esmerión pequeñito vale lo he pegado con lotite y aquí abajo le he puesto un tope de sedal con con lotite vale en caso de que me fallara para que no se me saliera y así nos queda entre el hilo por aquí y por aquí y nos queda libre en la en la línea madre bueno los plomos que vamos a utilizar yo uso este tipo de plomos son plomos vale tipo barrilete hay de de otros gramajes yo ahora mismo sólo tengo este que es de 10 gramos y pues tengo este tipo bala vale que también vienen agujerados por el medio para que os hagáis una idea que son de 5 gramos nos va a hacer falta unos topes de goma de silicona de goma perdón silicona son los otros nos da igual que sean de 4 milímetros 5 milímetros 6 son de 4 milímetros y después nos va a hacer falta los topes de goma que sería una cosita así vale que esto esto todo lo encontramos en cualquier tienda de pesca los hay más grandes más pequeños otros colores los hay más largos más cortos yo lo que os diría que no fueran esta esta línea yo os diría que no fueran tan largos y os digo el porqué pues si son muy largos a la hora de lanzar nos va a hacer nos va a frenar un poquito entonces estos que son un tipo ovalados va muy bien porque nos sale bien por la línea a la hora de recoger también nos recogen muy bien y no vamos a tener ningún problema y los alargados a la hora de recogerlo en el mismo en el en la bobina pues nos va a costar lanzar por muchas veces nos hace nos nos tropieza y nos corta el lance entonces de este tipo así ovalados pequeñitos son los ideales bueno después nos va a hacer falta un poquito de sedal y el anzuelo que os vaya bien con el tipo de pesca que vais a realizar bueno pues no me voy a demorar más y vamos a empezar con el montaje en primer lugar lo que tenemos que hacer coger la línea madre que nos viene de la caña bueno pues cogemos un tope de silicona veis cogemos así simplemente tenemos que pasarlo y nos queda así colgado yo lo que hago como siempre es darle saliva y nada cogemos tiramos por la por el tope de silicona y ya lo tenemos colocado corremos para arriba un cachito y ahora lo que yo le meto es un tope de goma de éste vamos a pasar pasamos y nos queda aquí ahora lo que yo le meto es la boya y la sacamos por aquí porque le meto ese tope de silicona o me miento la este tope de goma porque tú cuando lanzas el tope de silicona no lo va a saber este tope no lo va a saber entonces yo le meto esto porque así cuando lanzas y te va bajando el plomo imaginaos hace esto llega el agua y tú ves bueno ves que el tope llega y es decir que ya está a la profundidad que tú le quisiste dar bueno una vez montado la boya ahora el siguiente es meterle el plomo vamos a meter el plomo en este caso le voy a meter este el tipo bala vale voy a meter así yo se lo meto para abajo vale se lo meto así fijaos como queda montado se lo meto así veis vale ahora lo siguiente es montar otra perla de goma y ahora lo tenemos fijaos como está montado y ahora nos va el esmerillón el tope de goma lo que nos hace es que cada vez que golpe el plomo nos proteja de los golpes que da contra el nudo y así que no nos rompa vale lo que nos hace esa esa perla ahí bueno pues nada nudo de siempre y ahora ya tengo bastante tiempo os haré un vídeo con numerosos números no perdón os haré un vídeo con numerosos tipos de nudos que tenemos y que son muy fáciles de pescar o de usar vale y nos vale para cualquier tipo de pesca son muy fáciles muy cómodos y ahí está bueno pues este sería el montaje de la huella corrediza fijaos nos corre pero el mismo veis la perla de abajo lo que nos evita que con los golpes entonces el plomo no golpe el nudo y no nos deshaga el nudo o no rompa el nudo vale esto es lo que nos hace esta perlita de aquí de aquí ahora le meteríamos un trallo de unos 50 40 50 centímetros con el anzuelo vale que también lo vamos a hacer ahora vamos a montar un sedal vamos a coger un cacho de sedal aquí y vamos a coger un azuelo vamos a empatillar aquí ahí está empatillado vamos a ras bueno pues aquí tenemos el anzuelo bueno pues ahora yo con este cachito quizás es un poco largo pero sí con este más o menos me llega y el nudo que le hago arriba es un nudo simple mira fijaos hago así giramos y yo le doy dos vueltas es muy fácil de montar lo veis lo tiene hacemos doble lazada lo pasamos dos veces giramos veis y esto nos quedará así y ahí lo tenemos fijaos ahí este sobrante que tenemos aquí lo cortamos y esto pues ahora lo metemos aquí bueno pues ya tenemos el montaje hecho una vez montado el anzuelo aquí la grapa veis yo lo único que sí os digo que la grapa que escogéis otra esta a mí no me gusta vale y ya veis aquí tenemos el tope de goma que nos protege de los golpes del plomo vale el el la boya el otro tope de goma y la perlita esto ahora pues bueno le damos la profundidad que nosotros quedamos cuanto más profundidad más subiremos esta perlita y cuanto menos profundidad que sería esto esto sería cero lanzaríamos y ya tendríamos este cachito deseado en el agua y bueno a la hora de acabar de pescar simplemente sacaríamos esto de aquí sacaríamos lo que es el anzuelo de aquí lo guardaríamos y esto ya lo recogeríamos y nos quedaría sería mucho más fácil de recoger no tendríamos ningún problema vale pues nada este es el el vídeo espero que os haya gustado y bueno os recuerdo el que no esté suscrito simplemente le da aquí se suscribe activa la campanita y así siempre os llegarán todas las notificaciones de mi canal y bueno darle a like y cuanto más me gustas tenga este vídeo a más gente le llegará y bueno como siempre cualquier duda pregunta sugerencia lo que sea abajo en la descripción del vídeo y aquí estaré para intentar ayudaros en todo lo que pueda bueno pues nada nos vemos pronto un saludo chao